Muchas gracias Dados primero de todo las gracias por haber aceptado nuestra solicitud de hacer una videollamada con vosotros para pediros cómo os sentíais después de realizar la venta con nosotros de vuestro piso Ahora Katy os hará algunas preguntas De acuerdo Muy bien Ante todo lo que ya ha dicho David muchísimas gracias por contar con nosotros Nosotros estamos encantados de haberos conocido, sois una maravilla de pareja Los malitos Los malitos Y a partir de aquí os voy a hacer una serie de preguntas sobre nosotros y para que nos deis vuestra sincera opinión de cómo ha sido vuestra experiencia con nosotros En principio sí que nos gustaría saber cómo nos conocisteis Pues nada, me metí en la página web y puse las mejores inmobiliarias de Martorell y salió la vuestra y entonces bueno entré en la vuestra y empecé a mirar todo lo que había e investigar y por allí ya es donde os encontré Y cuando nos conocisteis ¿Cómo nos visteis? Cuando estuvisteis aquí hablando con nosotros ¿Cómo visteis el procedimiento? Muy correcto Aparte sois muy cercanos tenéis dais dais confianza sois próximos a la gente la cordialidad la profesionalidad tenéis muchas características la verdad es que tenéis muchas características y eso es de agradecer Y la valoración ¿Cómo la visteis? Cuando os hicimos la valoración de la casa Bueno yo es que más o menos cuando se hizo en su momento ya preveía más o menos ¿Vale? Por los parámetros que disteis desde el menor al mayor yo estaba ahí más o menos ya había mirado más o menos por lo que es las viviendas digo aproximadamente es lo que preveíamos Y el tema de la exclusiva vamos a hablar de esto porque mucha gente le da es reacia fumar una exclusiva y nosotros nos estamos dando cuenta que últimamente con todas las ventas que hacemos la gente queda contentísima me gustaría saber vuestra experiencia ¿Cómo la habéis llevado con la exclusiva? Es que lo que es el tema de exclusividad a ver eso depende de cada persona ¿no? A mí no es que me no es que nos suponga absolutamente ningún problema porque yo sabes lo que pasa que yo siempre yo siempre he dicho que somos personas adultas y de palabra y a mí la palabra me va a misa entonces realmente por eso estamos tan contentos porque si os habéis dado cuenta ha sido todo seguido y la verdad es que mejor imposible ha sido todo encaminado todo seguido y en cuestión de la exclusividad no hemos tenido ningún problema porque sí que es verdad que en el contrato que hicimos en el que pusimos con prórroga pero es que ha sido anterior es que no ha habido problema claro la gente reacia porque tú piensas la gente cada ser humano tiene una forma de pensar y en una época de hoy en día que tú estás a lo mejor sí puede haber personas que a lo mejor digan no me fío o no sé qué va a ser después qué pasa pero bueno es que vosotros sois muy cercanos se os tiene que conocer en el momento que se os conoce con la exclusividad pactamos unas pautas y vosotros pedimos las respetasteis todas y fue genial pero lo que pedimos todos los apuntados en el contrato de la exclusividad todos los apartados ninguno ninguno todo fue muy correcto pero es que a ver ¿sabes lo que pasa? que cuando tratas con personas que una el carisma que tenéis ¿vale? tenéis un don es decir de proximidad es decir hay gente que con todos mis respetos son menos asertivos vosotros sois personas que dais esa confianza de proximidad de acercamiento y ¿qué pasa? que uno se encuentra a gusto como cliente cuando a ti te viene una persona y te está dando esa confianza en la que ves que hay amabilidad que dices ostras que hay profesionalidad que encima estamos haciendo un contrato en el que oye pues mira que yo prefiero que en lugar de cuatro solo sean tres no te pone ningún impedimento y dices ostras es que eso significa que hay confianza por ambas partes y que llegará a un buen fin y a un buen puerto como ha sido ni más ni menos correcto es verdad eso haber respetado todo lo que hemos pedido y la verdad que es genial y mejorar algo ¿pondríais alguna cosita por mejorar? es que ¿sabes lo que pasa? en cuestión de mejorar es que sois y esto no se basa en peloteo es lo que hemos vivido porque si no si no te lo estaría diciendo o se estaría diciendo y yo siempre digo agradecidamente eso a todo el equipo que sois pero en especial tanto a ti Katy como Silvia como David es que sois un conjunto de personas muy cercanas pero es que sois profesionales y eso es lo que hace que el carisma vuestro implique que el cliente que está aquí le deis esa confianza para ver que yo no te puedo pedir que mejores en qué si el trato que hemos tenido ha sido tan cordial ha sido tan profesional y tan bueno que mira por eso estamos es que te lo digo de corazón si no fuese así yo ahora ni estaríamos en este momento ¿me entiendes? no ha sido estupendo ha sido estupendo muchas gracias a vosotros ¿notáis diferencia a lo mejor con otras inmobiliarias o habéis trabajado con alguna otra inmobiliaria y habéis visto la diferencia con nosotros? no lo que pasa es que sí que es cierto a ver que nosotros en este aspecto no porque enfocamos tú normalmente ves el conjunto de personas que se meten en la web en la página y dicen pues mira esta inmobiliaria tiene esto nosotros que os vimos directamente de lo que había a vosotros fuimos directo con lo cual no miramos en más ya con las reseñas que leí nos pareció que estaba correcto ya no miramos ninguna más la verdad que no ¿y nos recomendaríais? piensa que ya ha habido vecinos de al lado que nos han dado y les hemos dado el teléfono vuestro sí, es verdad ya me lo comentaste por lo cual la chica dijo que se lo pensaría pero bueno que estaba en su situación era vender la casa claro piensa que el boca a boca es lo que mejor funciona cuando tú quedas esto como por ejemplo el paleta o el que te ponen las puertas si trabajan bien ostras pues a mí me ha venido esta persona oye ¿cómo trabaja? perfecto y el boca a boca yo lo digo y recomendación absoluta muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros pues bueno en principio ya está ¿podrís añadir alguna cosita? o queréis perdón David yo sí que quería añadir una pregunta ¿cuántos días tardamos en venderos a vuestra casa? no pero es que es que aparte David fue muy rápido porque si no llegase por el COVID ni un mes es que más aún es que aún así con el COVID no ha llegado ni a dos ha sido muy rápida más súper ágil pero eso son vosotros es el carisma David aquí no se basa yo te lo digo yo soy una persona que no me gusta hacer la pelota a nadie y te puedo asegurar que es el conjunto de personas que lo hacéis muy bien sois cercanos sois próximos sois personas con profesionales en los cuales yo me encuentro David que nos conocemos que hace nada en cambio yo me encuentro contigo como si ahora mismo llevásemos años y eso lo hacéis el conjunto de personas que hacéis que ese calibre claro es el calibre que hacéis que nos encontramos a gusto y eso cara a un cliente manda mucho es un trato muy familiar claro porque si hubiese sido el inverso pues sí claro exacto es un familiar de trato exactamente estamos al 100% al 100% súper contentos que tanto al 100% pues nosotros también de haberos conocido porque de verdad que ha sido un encanto y tenemos que poder hacer más cosas juntos y tanto y tanto y tanto bueno tengo entendido que ahora están buscando para un nuevo hogar también y les estamos gestionando exacto exacto estamos en ello y estamos enfocados a si Dios quiere llegaremos a los estamos haciendo los deberes sí, sí, sí así me gusta sí, sí, sí exacto sí, sí exacto muchísimas os quiero agradecer personalmente muchísimo vuestras palabras tan sentidas y tan de esto de verdad sé que lo habéis dicho de todo corazón y nos habéis sentido presionados para nada quiero dejar constancia no, no, no para nada agradezco mucho que habéis aceptado esta videoconferencia para dejar testimonio de vuestra experiencia con nosotros y muchísimas gracias si no queréis añadir nada más queréis añadir alguna cosa más bueno sí, bueno más que nada el agradecimiento al conjunto de profesionales que sois y sobre todo tanto a ti David como a Silvia y a Katy los tres los tres es que sois los que más eso es todo el conjunto de profesionales lo que pasa que los que con los que más hemos sido vosotros tres pero estoy seguro que como sois con vuestra forma de ser y con vuestra forma de trabajar aunque no hubiese sido tú David o Silvia o Katy hubiese sido de las compañeras que veo allí que son verdaderamente profesionales al 100% un saludo que también es que también un saludo que también